Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Es más, de llegar a todos ustedes a través del canal número uno, Canal América, el canal de los hispanos en el exterior y también en República Dominicana y en otro país, en España, que allá lo están mirando mucha gente. Señores, hoy me siento más que orgulloso porque de una manera u otra la vía de Haberstro inició lo que es la dominicanidad, guisando la bandera dominicana en la alcaldía. Como todos los años se viene haciendo, hay que agradecer a todos los que hacen posible esta actividad que de una manera u otra resalta a cada uno de nosotros. Ojalá que esto nos sirva a nosotros de ejemplo para poder continuar ese ejemplo que nos dotaron nuestros padres de las patrias en mantener nuestra libertad, nuestro origen, nuestro orgullo. Es importante, es importante, pueden ver la foto donde recientemente fue izada la bandera de la República Dominicana en la Villa de Haberstro. Que orgulloso nos sentimos de tener la posibilidad de hacerlo aquí. Es un honor ver esa bandera que linda, señores. Gracias a este país que nos acoge, el país de los americanos, el país Estados Unidos de América. Qué bonito es decir, soy dominicano. Bueno, señores, después de ver esa bandera, qué mejor decir que viva la República Dominicana y todos aquellos que ponen en acto a este, a ese glorioso país, la República Dominicana. Después de esto, señores, me voy a ir a una pausa para venir y traerles un poquito más de lo que pasó durante esta celebración en la Villa de Haberstro. Por eso lo voy a dejar a ustedes con la fiesta que todos están esperando hoy, esta noche, la gran fiesta de Zacarías Ferreira. Ahí lo dejo con ese anuncio que a todos nos encanta. Ahí lo dejo una pausa y volvemos en un instante. Carlos Durán y René se lo presentan un sábado 24 de febrero en Newburgh Convention Center de Newburgh, New York. El artista más descomunal en el escenario, la voz de la ternura, Zacarías Ferreira. Sábado 24 de febrero, el que revienta donde quiera que se presenta, Zacarías Ferreira. En el centro de espectáculo más grande y moderno de toda el área, Newburgh Convention Center. Sábado 24 de febrero, Zacarías Ferreira. En un mega concierto para toda su gente. Tiqueta a la venta en lugares de costumbre, en kikari.com y en boletos express.com. Reserva al 914-625-5481 y 845-787-961. Newburgh Convention Center, North Commercial Place, Newburgh, New York. El sur de New York es noticias, deportes, farándula, espectáculos, sociales. Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York. Búsquela usted también, manténgase 100% informado. El Sol de New York, el periódico que leen los latinos en Nueva York. La licenciada Gisela Chávez García es una abogada con muchos años de experiencia y experta en inmigración. Y usted si tiene algún caso de petición familiar, padre, hijo o incluso su novia, también puede utilizar sus servicios. La licenciada Gisela Chávez García es experta en inmigración y es una persona muy confiable. ¿Quieres encontrar los productos más frescos al mejor precio? Entonces, Ideal Supermarket es tu supermercado. Con el mejor servicio personalizado, siempre encontrarás lo que buscas y mucho más. Aprovecha nuestros especiales todos los días con un mundo de posibilidades. Ideal Supermarket lo tiene todo y mucho más. 210 Ruta 9, Haverstor, New York. Con el teléfono 845-429-6192. Aquí en Ideal Supermarket tenemos los mejores precios y la mejor calidad. Venga y visítenos. Aquí te sentirás como en tu casa, porque eres parte de nuestra familia. Ideal Supermarket. El cuidado de nuestra salud es lo más importante. El Dr. Richard Peralta da sus servicios en el área cardiológica, consultas, manejo de la presión, diabetes, colesterol y todo lo que tiene que ver con los latidos del corazón y su correcto funcionamiento. El Dr. Richard Peralta los espera en su moderna clínica con parqueo en la 90 de la New Main Street en Haverstor, New York. Citas al 845-827-3400 o al 845-694-3810. El Dr. Richard Peralta los espera. El Dr. Richard Peralta los espera. El Dr. Richard Peralta los espera. Porque precisamente al ser sábado, fin de semana, las autoridades locales que nos dan el privilegio, la posibilidad y la oportunidad de realizar este evento fuera de nuestro hogar nativo, hoy decidieron o nos solicitaron o le solicitaron a los organizadores hacerlo este 24, porque precisamente el 27 es un día laborable. Aquí en Estados Unidos y en el nuestro también. Y aunque en el nuestro, en anteriores ocasiones y circunstancias rodaban las fechas históricas o fechas patrias para no alterar supuestamente la normalidad en el trabajo. No obstante, en Estados Unidos, que no es nuestro país, ellos nos solicitan que para poder estar presentes y no alterar el día de trabajo, se realizara hoy sábado, 24, dos días, tres días antes de la oficial fecha, que es el 27. Pero es aceptable y entendible, porque repito, hermano Ramón Soto, es un país que no es el nuestro, sino que nos acoge. Y ellos hacen ese sacrificio alterando la fecha, solicitándolo, claro está, pero para poder estar todos presentes. Las autoridades, un sábado que es no laborable en este país, por eso se hizo en esta fecha. Pero no quiere decir que nosotros estemos irrespetando la fecha oficial, que es el 27 de febrero. No, porque vimos ahí a un par de amigos dominicanos que hicieron expresar, todo el mundo tiene libertad. Pero hay que entender que en los países extranjeros, el país, el país anfitrión, hay que atenerse a la decisión que ellos asuman. Pero si queremos imponerle nosotros, y que no, ven acá, no, pero ven acá. Demasiado hacen ellos con permitirnos inclusive, izar nuestra bandera, junto a la gente. Y para ellos, déjenme decirle algo, yo quise aclarar ahorita en el Quique y Sporklo, cuando tuve la oportunidad de hablar, algo muy importante. En los años 90, habíamos solicitado izar la bandera. A nosotros nos buscaron tres artículos. Y es importante, Leonardo, que ha sido que usted fue, en su momento, de los principales auspiciadores y motivadores, para que eso se pudiera lograr. Gracias a un grupo de dominicanos. Entre ellos, usted. No me vea esa humildad, a veces uno tiene que también, usted ve. No, 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 hay que agradecerle a todo lo que... Claro, lo que estuvieron, claro. Pero usted también fue de los que continuó ahí. Perdóneme que le haya tomado la palabra, continúe diciendo lo que usted planteaba. Como dije también allá, había un legislador dominicano, que fue el primer dominicano, el legislador en el condado de Rockland, Roman Rodríguez, que fue por él, cuando yo fui donde él le solicité. Porque había otro dominicano que no quería. Señores, tenemos que cambiar eso. Después tú ves mucho de que la unidad, que queremos estar en eso. Un protagonismo penoso, tú sabes. Mediocre. Claro que sí, y pretendiendo, el ego, el ego los lleva a querer asumir posturas que no le corresponden. No, señores, debemos de dejar eso. Porque todos pueden lograr todo. Pero a ellos les molesta que este lo logre o el otro no. De ahí yo veo eso más. No, y esas personas, esas dos personas, uno más que otro, que con un sentimiento patriótico quiso resaltar el hecho de que no se estaba realizando en la fecha indicada, desconocía cuál era la razón y el motivo. No, no, esas dos personas hay que aclararles eso. Sí, claro que sí. Y que son parte de nosotros. No, y nosotros también, como comunicadores, y como se está presentando... Y se va a presentar en las redes sociales, que como tal, ya yo subí algunas de las imágenes a través de mis plataformas, porque el común de la gente, o todos, van también a sorprenderse, a impactarse, pensando que por qué hoy. Por eso estamos haciendo la aclaración a través de este espacio. Porque hay que agradecer el esfuerzo hecho por el club, Johnny Ortiz, el presidente de la institución, todos los envueltos. Roberto Gerrosen. Claro, en esta acción. Todos, todos. No, porque hay que destacar, hermano Soto, incluyéndolo a usted, que cada uno de los organizadores de este evento patriótico tienen responsabilidades y compromisos que deben asumir cada día como extranjeros que somos para ir en el desarrollo personal y en la búsqueda de mejorar económicamente y rompen con esos compromisos para llevar a cabo y realizar una actividad como esta, que es marca país, pero por el sentimiento de patria que a cada uno de los envueltos nos envuelve, sobre todo cuando estamos fuera del lar nativo. Y esa aclaración, había que hacerla porque es el 27 oficialmente, la fiesta patria. Esa es la fiesta patria celebrada por los dominicanos en República Dominicana. Hay que aclararlo, en otros países, en Spring Valley, que por primera vez usamos la bandera también, no fue el mismo 27. Te recuerdo, la primera vez fue el 25. Porque para nosotros, miren qué pasa, hay un hecho que también hay que darle a entender, de que en otros lugares, en otros lugares, ese día lo están celebrando. Imagínense usted, el 27 en Ávetro, el 27 en Percibania, en la ciudad, en Albany, en Yonkers. En todos los lugares donde existe una comunidad, una paralización, no todos podemos ir. No, así mismo no, y sobre todas las cosas, insisto, en tantas comunidades que se realice y se lleve a cabo esta celebración, hay una alteración de la normalidad, de lo que debe ser el desarrollo de esos pueblos, sobre todo si es un día como el martes, que es la fecha oficial, martes 27, que es un día de trabajo, y aquí con eso no se juega. Y los que aquí vivimos, lo sabemos. Que hay que trabajar y después, pero no es el que día. Que un día de no laborar aquí, de no trabajo aquí, algo serio, real y efectivamente, entonces por eso se asumió realizarlo en sábado, un día como el de hoy. Y precisamente el éxito estuvo por esa razón, porque la mayoría de los dominicanos presentes no tienen compromisos laborales en este día y por eso se realizó. Y hay que agradecerle una vez más a todos los que hicieron posible, vuelvo y repito, a Roberto Hermosén, a Johnny Ortiz, a las autoridades, principalmente al alcalde del pueblo, de la villa, claro que sí, Michael Cogos, a mi jefe, el comandante jefe, y también a Howard Phillips, que es supervisor del town, que estuvieron ahí presentes, y también a Sabrina Vargas Greco, su amiga también, claro que sí, que estuvieron presentes, yo la quiero mucho, Sabrina, y a su esposo, Mike Greco. También, dos excelentes personas, muy un orgullo hispano. Claro que sí, un orgullo hispano, ambos, Julia Ureña, de Casa de la Cultura, Julia que hace excelente trabajo todos los años, para embellecer la cultura. La cultura, mantenerla en la distancia, a través de esas expresiones folclóricas, que a través de las diferentes manifestaciones, ella realiza con grupos de jóvenes, que eso es muy importante destacarlo, jóvenes que aún en la distancia, ella contribuye a que no pierdan su identidad y su sentimiento de dominicanidad. También tenemos que agregar a Carmen Tavares, que fue reconocida, una líder comunitaria de este pueblo, amiga nuestra, y que real y efectivamente son merecidos, porque en el caso de ella, lo que es su accionar, su sentido de solidaridad, de altruismo y de siempre estar posible, para lo que necesite cualquier hispano, es loable, y eso hay que aplaudirlo también, y nosotros nos alegramos desde aquí, y también entendemos que era merecido. Y también a un oficial que, más que un orgullo, porque en algo que yo digo, parte de que el joven ha venido creciendo increíblemente, hoy es un oficial de la policía, que nos hace sentir más que orgullosos. Porque mira... Fue de los reconocidos también, en el club, y precisamente, sobre todo el valor que debe ser el mes de la patria. No, yo... Tenía la pelota. Como comunicador aquí, yo adolezco de ese conocimiento, porque hubo una falta de parte de los organizadores del evento, y aunque no deberíamos, pero es para corregir ciertos... Ah, pues yo solo te voy a preguntar, porque el nombre de él es como americano. No, pero que oficialmente, en el evento, yo no escuché el nombre de él, tampoco. Entonces, pedimos disculpas, porque como comunicadores, que se supone que debemos tener detalles... ¿Ya le ha pedido usted a los años? No, yo no, no, realmente se me escapó, porque yo hasta hoy... Hay que verlo conozca a él. Hasta hoy, hasta hoy yo no lo conocía, nunca lo había visto, no tenía conocimiento. Sí, excelente, excelente. Claro que sí, pero de todas maneras... Excelente persona. De todas maneras, es preciso que cuando nos vayamos a la pausa hay que tratar de investigar el nombre para darlo a conocer aquí, de eso oficial, porque es importante que nosotros destaquemos y sepamos su nombre para compartirlo también con los amables amiguitos clientes, porque no tenemos las imágenes por lo inmediato, todavía el evento no ha concluido. No, vinimos de... El evento está en pie, y vinimos por el compromiso de este espacio, y estamos hablando sin imágenes de sustento o de apoyo, porque precisamente el evento todavía no ha concluido. Señores, entonces, vámonos a una pausa, porque yo quiero que de verdad nosotros investiguemos el nombre de él, de eso oficial, porque él se merece más que eso. Nos vamos a una pausa y volvemos en unos segundos, o minutos. Adelante. Carlos Durán y René se lo presenta, un sábado 24 de febrero, en Newburgh Convention Center, de Newburgh, New York, el artista más descomunal en el escenario, la voz de la ternura Zacarías Ferreira. Sábado 24 de febrero, el que revienta donde quiera que se presenta, Zacarías Ferreira. En el centro de espectáculo más grande y moderno de toda el área, Newburgh Convention Center. Siento que te amo más. Sábado 24 de febrero, Zacarías Ferreira. ¡En un mega concierto para toda su gente! ¡Mega luna, Zacarías! Tiqueta a la venta en lugares de costumbre, en ticari.com y en boletosespress.com. Reserva al 914-625-5481 y 845-787-961. Newburgh Convention Center, Those Commercial Place, Newburgh, New York. El sur de New York es noticias, deportes, farándula, espectáculos, sociales. Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York. Búsquela usted también, manténgase 100% informado. El Sol de New York, el periódico que leen los latinos en Nueva York. La licenciada Gisela Chávez Arcía es una abogada con muchos años de experiencia y experta en inmigración. Y usted si tiene algún caso de petición familiar, padre, hijo o incluso su novia, también puede utilizar sus servicios. La licenciada Gisela Chávez Arcía es experta en inmigración y es una persona muy confiable. ¿Quieres encontrar los productos más frescos al mejor precio? Entonces, Ideal Supermarket es tu supermercado. Con el mejor servicio personalizado, siempre encontrarás lo que buscas y mucho más. Aprovecha nuestros especiales todos los días con un mundo de posibilidades. Ideal Supermarket lo tiene todo y mucho más. Aquí en Ideal Supermarket tenemos los mejores precios y la mejor calidad. Venga y visítenos. Aquí te sentirás como en tu casa, porque eres parte de nuestra familia. Ideal Supermarket. Ideal Supermarket. El cuidado de nuestra salud es lo más importante. El doctor Richard Peralta da sus servicios en el área cardiológica, consultas, manejo de la presión, diabetes, colesterol y todo lo que tiene que ver con los latidos del corazón y su correcto funcionamiento. El doctor Richard Peralta los espera en su moderna clínica con parqueo en la 90 de la New Main Street en Haverstrom, New York. Citas al 845-827-3400 o al 845-694-3810. El doctor Richard Peralta los espera. Víctor, y como estamos celebrando la fecha patria, qué mejor que un video que tú realizaste ahí en la villa. Vamos a presentarlo, señor director. La primera parte. Sí, la primera parte. En el lanzamiento de la bandera frente a la alcaldía de la villa de Haverstrom. Vamos a ver, señor. Ahí lo vamos a ver. Pónganlo ahí con una musiquita, señor director. Sí, el tema de Quisqueya de fondo. Se conchó. De suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares, la perla querida, Quisqueya divina. Yo te comparo con una estrella, la estrella solidaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. ¡Suscríbete! 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 Pero con el amor de patria que nos mueve en la distancia. Hicimos compartirle a nuestros amables amigos televidentes para que también la dominicanidad se les eleve con ese tema del mayimbe de fondo. ¿Usted sabe algo que hay que reconocer? En el condado de Rockland debemos sentirnos orgullosos. Yo sé que es un poquito... Yo a veces me he querido mantener en silencio. Pero hay que reconocer a las autoridades que de verdad han reconocido a los dominicanos principalmente y lo han posicionado en lugares estratégicos. Como podemos decir, el ejecutivo del condado Ed Day, quien yo como dominicano me siento orgulloso de representar el condado de Rockland... A los dominicanos, a los dominicanos, usted como dominicano, y a él en su condición de principal ejecutivo, usted como su asistente inmediato. Eso tiene su valor. Y yo le agradezco al señor Ed Day, porque en realidad me llamó, me dio felicidades en tu día. Así como todos los hispanos, yo los represento a todos. Yo he visto, yo he visto, discúlpeme que le tome la palabra, como él delega en usted funciones. Que no es única y exclusivamente de que un puesto decorativo, usted ejerce una función. Y quiero aprovechar, hermano mío, precisamente hacer este paréntesis, para destacar la valorización que él le da a su condición de comunicador. Que es el mismo que deberían asumir, me voy a tomar la palabra, yo hasta como un atrevimiento podría hacerlo, decirlo, porque usted no lo sabe. Pero yo quiero aprovechar este momento, y hacer este paréntesis, para enjuiciar de la misma manera también a otras instituciones públicas del condado de Rockland, y por qué no hasta del estado de Nueva York, en el sentido de que como instituciones públicas deben tener un personal encargado de comunicaciones y relaciones públicas, porque como instituciones públicas que son, y entre ellas voy a incluir, que me disculpen si de alguna manera afecto sensibilidades, voy a incluir a la alcaldía de aquí, de la Villa de Habestrón. Ahí hubo unas actividades en esta semana, que una de ellas yo asistí, de lo importante que era la misma. Yo asistí porque usted casi al momento de iniciarse el evento, me comunicó a mí que asistiera, porque usted tampoco, por sus trabajos y por sus compromisos, no podía estar presente. Y yo, como estaba cerca, pude asistir, que fue el reconocimiento a Randy Tavares. Actividades como esa, como la propia del día del reconocimiento al Black History Month. Ya, al mes de la historia negra, que también solamente usted, como comunicador, estuvo presente. ¿Cuál es el punto en el que quiero hacer énfasis y sintetizar? Señores, las instituciones públicas deben informar sobre las actividades que ejercen, porque como instituciones públicas, precisamente, deben dar a conocer a la población, a la comunidad, lo que están haciendo a favor de la misma y por la misma, aparte de que eso también, a las mismas autoridades, les conviene y les favorece que haya una comunicación efectiva. Sí, porque así el pueblo se entera de lo que hace. Esa jornada de la historia negra fue gracias a usted que se supo. Déjame decirte algo. Y la de Randy Tavares se supo, porque yo estuve ahí presente. Y no es un enjuiciamiento, ni una crítica negativa. Estamos haciendo una sugerencia para que asuman con responsabilidad la importancia de la comunicación, hermano. Aunque, eh, no quiero, eh, eh, quizás usted me va a decir, Uy, usted quizás porque está en el gobierno. No. No, no, por eso yo le... Por eso, no. En realidad usted está como yo soy. Por eso yo asumí yo la responsabilidad, porque como usted representa... Pero quiero excusarme de parte de ellos. Ya. Por excusarlos a ellos. Porque en realidad el alcalde, principalmente, cuando hay algo, él me llama. Ok. Y me comunica. Quizás debería de haber otra vía. Ah, en lo que me refiero es... Sí, permítame, hermano. Ok, eso lo comunica usted. Pero que no... Lo correcto es que la institución tenga un departamento para eso. Que no sea... Por el alcalde... Las funciones del alcalde no le permite tener pendiente, llamar a un comunicador para que vaya y asista a una actividad X. Es alguien que delegue funciones para ello. Mañana. ¿Sabe qué? Mañana vamos a llamar, o el lunes, le vamos a dejar saber. Hay dos concejales. A eso me iba a referir. Hay un consejo edilicio que también tienen que asumir ese tipo de roles, pero para sugerir. Y porque además, las actividades internas de la institución, cuando hacen las reuniones obligatorias del consejo para llevar a cabo obras de bienestar para la comunidad. Eso debe informarse, hermano. Mire, ahí se nombró recientemente a un nuevo director de obras públicas, amigo nuestro y dominicano. Se supo porque usted lo publicó. Porque usted lo publicó. O sea, debe haber una comunicación a lo externo. Vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Yo hablo con... 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 A mí... A mí... ¿Está visto? No, lo que importa... Vamos a ponerlo en algo ahí. No, porque acuérdese... No, porque la verdad... Usted tiene... Este es un pueblo del 70% igual. Pero que nosotros... Eso. Y nosotros lo asumimos aún sin tener ningún beneficio económico de la institución. Lo asumimos como hispanos. Sí. Porque como comunicadores. Es un asunto de pasión. No, y hay que destacar algo. Que yo digo... El único que... Que... Y se lo digo a cualquiera. De aquí local. Que siempre... Yo digo yo. Él siempre está llamando. Sí. Pero yo me imagino que lo llamo a usted también. Claro, claro que si no. Yo... Sí. Sí. Pero él necesita de mantener... Quien lo secunde en decisiones. Porque él solo lo puede asumir. Exacto. ¿Usted me entiende? Y quiero agradecerle a Howard Philly. Que él siempre... Eh... Ha habido un poco de... No, y están presentes siempre en todas las actividades. Sí. Ha habido un poco de apatía. Sí, no, es porque el asunto... Howard Philly... Ya lo sabe. Porque es un hombre... No, porque ellos necesitan... Siempre ha querido luchar... Sí. Y ayudar. Yo siempre lo he dicho. Hermano, oiga... El único que paga por... Por publicidad y por cosas para... Para que se mantenga informado. Sí. Porque es que si a ellos... Si a los principales ejecutivos... Alguien no le dice... Por ejemplo... Howard Philly... Tenemos que hacer tal cosa... Ellos... O sea... La cantidad de... La cantidad de responsabilidades que tienen... No les permite a ellos... Tener en cuenta tantos detalles... Y que nosotros somos los... Había alguien mirándome... Y que porque yo me estaba arreglando el pelo... Que sarcasmo es... Señor... Eh... Creo que... En otro orden... Eh... Yo tengo una suerte así mismo... Es verdad... Así mismo me la voy a traer... No... Yo quise hacer entonces... Eh... Desequilibrar un poco... Usted ve... Porque ese flow suyo... De hoy... Yo quise venir sin gorra hoy... Señor... Porque... No podía... No podía... Claro... Señores... Y además... Dejamos que fluyan los pensamientos... Así que... Algo que no está... Que yo sé que el señor director... Tiene... El video... Y quiero que se escuche... Esa madre... Hay un pueblo... Cerca de aquí... Eh... Lamentablemente... Con toda esta situación... Que hay... Eh... Con relación... A... Que están... Abriendo la frontera... Discriminadamente... Eh... De una forma... Yo lo digo... Y lo di el otro día... De esa forma... No se hace patria... No... De esa forma... Hay unos excesos... Que sobrepasan... Todos los equilibrios... Estándares... No... Y se están... Aprovechando... De esa circunstancia... Para victimizar... Más de la cuenta... A los que están viniendo... De forma... Es una desbandada... Pero yo tuve ayer... En Nueva York... En Manhattan... No podía ver... Toda esa persona... Que me duele... Señores... Claro... Pero al mismo tiempo... Causa un impacto... Tan negativo... Tuve una ciudad... Como la de Nueva York... En estas condiciones... De... 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 Casi de salvajismo... Sí... Al que se está llegando... Porque no se puede maltratar... No se le puede hacer daño... Y hay ciertos grupos... Hermano mío... Y... Instituciones... Entre comillas... En fines de lucro... Que están aprovechando... No... De ahí que se benefician... Lo están aprovechando... Utilizando... A esos pobres seres humanos... Sí... Utilizándolo a ellos... Para que el gobierno le dé fondos... Claro que sí... Y en esos fondos... Les pagan los sueldos... Ya lo saben... Y viven de eso... La pena... Y tú crees que en el fondo real... Y efectivamente a ellos les importa... No hombre... Y que la situación de esos... Pobres seres humanos... No... No... Es el beneficio que a ellos... Les produce... Y les da... El hecho de... Mire que está pasando aquí en Ramapo... Yo quisiera que el señor director... Ponga esa dama... Que... De Ramapo... Usted está... Me está escuchando señor director... El... 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 El video que usted puso ahorita... Que... Que... Déjeme ver... Que está aquí abajo... No... El otro... A mano izquierda... A mano izquierda... El otro... El otro... Ese... Ese... Yo quiero que usted lo ponga... Y que se escuche... Y de ahí nosotros vamos a hablar algo... Señor director... Se lo voy a agradecer... Póngalo y... Póngalo con su... Con el audio puesto... Si está su posibilidad... Remover a la punta que queremos ahora... Y cambiarla... Queremos gente nueva... Como sea... Que no 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 sea... Queremos eso... Queremos que usted sea nuestro héroe... Queremos que... Queremos que los... Semínicos de... Luis Guadalajos... Lo recuerden... Y puedan... Que no sea nuestro héroe... Gracias a todas las personas... Que han hecho esto posible... Son muchos días de trabajo... Es literal... Un pez estero... Y se les agradece... A todas las personas... A todas las personas... Que no tienen nada que ver... Con este distrito... Y lo están haciendo... Gracias a todas las madres de Javestro... Gracias a todas las madres... Que se hizo algo... Gracias... Gracias a todos los padres... Y volvemos... Gracias... Por usted... Por el que se le dio esto... ¡Muchas gracias! Gracias... No te quiero... Te quiero... Bueno BEZAM ... Gracias... Tú pudiste observar Eso fue hoy que se realizó En el Salvation Army Señores En eso no se mete nadie ¿Y por qué el gobierno federal y estatal Dice, vamos a ver Qué es lo que está pasando Donde miles de niños Se quedarán sin transportes Se quedarán sin escuela Aquí en Estados Unidos Que están legalmente Que forman parte precisamente De la sociedad norteamericana Que tienen todos sus derechos Oye, se embromó esto Se le están coartando Tienen traje gente Y hay que darle la prioridad A los inmigrantes Porque los pobres inmigrantes Y oye, una desbandada Aprovechando precisamente Estas facilidades Que esos grupos De fundaciones no lucrativas Le están dando Y le están ofreciendo Y no se están dando cuenta Que beneficiándose de ellos Da vergüenza Pero el asunto De los derechos humanos Sí ¿Pero cuál es el derecho? ¿Pero cuál más derecho Que a la misma persona Que están ahí? Para un solo lado Nada más Los derechos humanos Son únicos y exclusivamente Para esas organizaciones A favor de ellos Nada más Y los planteamientos Que ellos hacen Entonces El mundo ha llegado A un punto Y a un desnivel Que vamos mal Porque ahora Lo bueno es lo malo Y lo malo es lo bueno Eso es increíble Así es que está el mundo En la actualidad Señores Tiene que haber un cambio Tienen definitivamente Tiene que haber un cambio Mira algo que está pasando A la violencia Tiene que haber una violencia Porque para eso Yo creo que ellos crearon Eso fue Una violencia increíble En todo el mundo No y no solamente eso Entonces Limitando a los encargados De controlar la violencia Como son las autoridades policiales Exacto Pero explícame Lo tengo las manos atadas A un loco Viene todo un truco Y él tiene la razón El policía tiene que quedarse así Esto es No así no podemos Señores Entonces cuando el policía Asume su compromiso Entonces El policía está mal Va preso Sí Todo el peso de la ley Recae sobre el policía Aunque el otro Haya sido el culpable El policía Tiene que limitarse A aceptar Y controlar No reaccionar Ante la actitud Del otro Porque el policía Ese no es su deber Entonces tiene que aceptar Cualquier Signo de violencia En contra de él Entonces Nos están llenando De miedo De un miedo Que es irracional Pero a mí me chocó uno Yo estando en el primal Esta semana El tipo viene Me choca Se desmonta Me dice de todo Y se va El tipo Lo agarra El tipo Lo soltan Porque La La ley Hay que soltarlo En un segundo Ya el tipo Anda ahí No, no Es increíble Es una Es una situación Desmoralizante A la que hemos llegado En la actualidad Con unos derechos Irracionales A quien no tiene El derecho A quien se le da Ahora el derecho Real y efectivamente Entonces Uno está llenando Está llenando El mundo de miedo Porque esa es la intención Eso es Hacia esa ruta Es que nos quieren llevar Para descontrolar Y destruir Lo que hasta ahora Conocemos como sociedad Señores Hemos hablado De todo Pero no hemos Hablado De las elecciones De la República Dominicana Explícame Bueno Yo te voy Yo quiero hacer Algunas Algunas lecturas Mira por ejemplo Dentro de tres meses Se van a llevar a cabo Las elecciones Generales Que son Y no Que son Las más impactantes Y de mayor arrastre Que son las presidenciales Y las congresionales Y todavía Para la Cuando llegue la fecha De las elecciones presidenciales Se va a estar hablando De las municipales Porque está el cacareo Al Al No Pero no sé Pero yo te voy a decir algo Pero esto es increíble No se sabe De qué se va a hablar De que fue Un fraude Después no Que fue Pero entonces Los que perdieron Están hablando Y muestran De que no fue Un fraude Fue una traición Hermano Que fue Un traicionado Tuviste el pasaporte El pasaporte Hablando ¿Cómo se llamaba La unión entre El PLD Fuerza La fuerza del pueblo Y el P Y el PLD El PRM No, no PRD Fuerza del pueblo Y PLD Rescate República Dominicana Y ellos mismos En las elecciones pasadas En las municipales No se apoyaron Entre ellos mismos Están las denuncias Al pecho De que el grupo Del PLD No apoyó A los de Leonel Que Leonel No apoyó A los del PLD Y que el PRD No lo apoyó A ninguno Entonces En esa situación Envueltos todos Vamos a llegar A las elecciones presidenciales El próximo mes de mayo Y yo pregunto ¿Está nuestro país En condiciones Señores Para incurrir En un gasto De esa magnitud Sacándole fondo Al Estado mexicano A través de la Junta Para complacer A la partidocracia De nuestro país Yo creo Yo lo que creo Que debería ser Como antes Pero claro Yo también Una sola elección Que arrastre Todo lo demás ¿Y aquí en Nueva York? ¿Ya pasó? ¿O la de aquí? No, yo no No, no Todavía ¿Pero era diputado también? No Lo de diputados De ultramar También van En las próximas Congresionales Y presidenciales Porque yo no he escuchado A ninguno A los de Por ejemplo A los diputados de ultramar A los famosos diputados de ultramar Que yo no conozco Yo nada más conozco A Ramón Tallá El doctor Ramón Tallá Muy buena persona Un excelente ser humano Y que ha sido El único visible Para mí Que inclusive No, el de 809 ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese? Eh El de No Yo nada más No para Ramón No, no Pero yo personalmente Yo apoyo a Cirilo Yo sí Yo he escuchado Solamente De Ramón Tallá Porque el tipo Aparte de que maneja Una fundación No, pero a Cirilo No, pero a Cirilo Toda la vida Yo no lo conozco A Cirilo Como una persona Que siempre ha aportado Y le ha dado Siempre está visible Imposible Durante Huracanes COVID Todo eso Mandó Yo de aquí Llevamos Pero mire Para no salirnos Demasiado Del génesis De la De la conversación Estas elecciones Esa división De elecciones Parciales Eso es Un desastre Eso no tiene razón De ser Eso es lo que Se incurre en eso Es en complacencia Para los partidos Políticos Seguir Haciéndose de dinero Involver un desastre El país Además Otro dato Que quiero dar Ahí en estas elecciones Recientes Usted sabe Que se dio Que se destapó También Las posibilidades De uno y otro Candidato presidencial En el caso particular De Abel Martínez Que es cínico de Santiago A quien conozco también Y me distingue Con su amistad Pero Él parecía Él el candidato Alcalde En Santiago Porque Víctor Fadul Hijo de Monchi Fadul Que era el candidato Él no lo dejaba hablar Este muchacho Era invisible El candidato Y quizás eso fue Por el hecho De que él perdiera Yo te voy a decir A eso A eso me voy a Porque la gente Se enfocó quizás Porque tú sabes Que muchos de nosotros Vamos a votar Y a buscar nombre Al no ver el nombre De Fadul Yo vine a saber Que era Fadul Porque el tío De él Que yo lo sigo Ernesto Ernesto Fadul Yo lo sigo Vino Hubo una crítica Yo lo vi también Y él habló Y el sobrino Y hay una muchacha Y también El sobrino De Doña Rosita Fadul Que fue gobernadora En ocasiones diferentes Pero hay una joven Dominicana De Santiago A quien admiro mucho Rosibel Marte Marte Que tú la sigues Yo la veo Que ya es Una joven Que se destaca En cuidando Los animales Rosabel 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 Ah Rosabel Es mi amiga No su madre Es mi amiga Una gama de la cultura Pero una Tiene una revista Tiene una revista Que se llama Mitos Donde ella ¿Quién Rosabel? No su madre Rosa Julia Vargas Una mujer elegante No no De alto nivel No y de un alto nivel De educación Claro que sí Ella se me pareció A esas Bueno que Debe ser de saber Parece una sultana Su plenitud Y su calidad Tiene un físico Pero miren Ella va por el mismo Por el mismo camino Ella sí Ella ambas Ellas son constantes En las redes sociales Y sobre todo Ella hace una labor Muy bonita En el rescate De perros De animales Que también La humaniza más Y es una contribución Muy buena Que ella hace Con ese ejemplo De solidaridad Rosabel Yo me comprometí Por favor Yo necesito Que nos comuniquemos Yo me comprometí Ayudarla Y principalmente Para los niños Yo voy a ver Si envío Unos juegos Se los voy a enviar Con tiempo Vamos a organizar Algo con tiempo Porque ella Ella se ve tan activa En ayudar a la persona A los demás Te quiero felicitar Y ella fue la que Por ella Yo conocí a Fadur También Que lo invitó A su casa Y todo eso Pero él estaba Muy apagado Lo que vuelvo Y te insisto Es que Lo estranguló El candidato A la presidencia Buscando mantener Esa efervescencia Asumió como propia La candidatura De ese joven Que debió darle Más oportunidad De él expresarse Y que los votantes Vieran cual era Precisamente Su programa Que lo escucharan Por ejemplo El día de las elecciones Las entrevistas Que se hacían Todos los medios De comunicación En Santiago Víctor Fadur Al lado de Abel Martínez Y era Abel Que hablaba Y Víctor Fadur Atrás Siendo el candidato Y ni siquiera Le preguntaban ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? No, nada Abel Martínez Y le vio duro No, y además Este muchacho Ulises ¿Verdad? Pero por allá Es que Era además Yo creo que Todos ellos Estaban hablando Con David Ortiz Pero acuérdense Que yo le dije A usted La semana pasada Es lo que Yo acuérdame A usted Ahora Vuelvo y repito Que ahí yo Lo voy a desear Ahora Víctor Fadur No perdió En términos A futuro No Esta fue una experiencia Que él acumula Claro que está Tú me entiendes Y ya lo visualizaron Como tal Porque él viene De ser diputado Además Además viene De una familia Política también Porque su padre Lo ejerció Durante Si Si él te hace Una gestión mala Él va a ser Próximo al cabo No Y más le vale A propósito A Ulises Rodríguez A quien también Conozco Y dentro Nos conocemos Desde los años 90 Tiene el compromiso De asumir Con propiedad Lo que Él ha estado Prometiendo Y darse cuenta Además Que lo que Abel Martínez Deja La estela De desarrollo En la ciudad Él debe Controlarlo Porque hay un problema Hermano mío La descontinuidad De los programas De estado Por ejemplo Abel Martínez sale Y las obras Que él dejó Sin concluir El nuevo síndico No la asume Porque él no la inició Y eso se queda abandonado Que tiene que concluir Y Abel hizo un buen trabajo Repito Yo tengo constancia De eso Y hay que estar claro Entonces Ulises Rodríguez Tiene el compromiso De continuar Precisamente Lo que este señor inició Y claro está Su programa También de gobierno Que él lo pueda desarrollar Como este virus Bueno señores Quiero ver Si el señor director Pasa una pausa comercial Porque si no No nos paga Ya lo sabe Ya lo sabe Ya ustedes saben Quiero ver algo Como con Zacarías Ferreira O Y eso es esta noche Esta noche Este 24 Alimentarla otra vez Carlos Durán Y René se lo presenta Un sábado 24 de febrero En Newburgh Convention Center De Newburgh, New York El artista más descomunal En el escenario La voz de la ternura Zacarías Ferreira Vamos a la puerta De mi la actriz Un sábado 24 de febrero El que revienta Donde quiera que se presenta Zacarías Ferreira ¿Quién es el intruso? Rompiendo corazones En conciertos Y eso es la chela Recuerda En el centro De espectáculo Más grande y moderno De toda el área Newburgh Convention Center Siento que te amo más Sábado 24 de febrero Zacarías Ferreira En un mega concierto Para toda su gente Tiqueta a la venta En lugares de costumbre En ticari.com Y en boletos express.com Reserva Al 914-625-5481 1845787 961 Newburgh Convention Center Dos commercial plays Newburgh, New York La Cascada Bar-Restaurante Te invita A participar Del primer gran concurso De baile Género Bachata Bachata Comenzamos Este sábado 9 de marzo Ven y demuestra tu talento Para bailar Bachata Y gana Grandes premios Primer lugar Mil dólares Segundo lugar Cuatrocientos dólares Tercer lugar Doscientos dólares Inscripciones abiertas E información Al 845-429-0347 845-641-2673 Ven y deleítate De nuestra gastronomía Hoteles Y la atención De nuestro personal Tendremos muchas sorpresas La Cascada Bar-Restaurante Un lugar Totalmente familiar Y a otro nivel Jorge Pero para el que Sí, aquí Ya está terminando Está casi terminando Este programa Señor director Vamos a empezar Con algo que Del inicio De lo que fue En el Quique Esport Club Así es Hoy la actividad Representando nuestra dominicanidad Ya casi en la conclusión Del mes de la patria Sí Que precisamente Finaliza ya Vamos a ver Ahí tenemos Al congresista Que va a decir Unas palabras Antes de empezar Pero está en video Está en video Sí, ahí está Lo dejamos con eso As we recognize Dominican Independence Day Which will be On February 27 I wanted to stop by And just recognize And thank The Cascada Sports Club For all the great work That you do In our community To promote And celebrate Dominican heritage And to really Make Pavistraw A vibrant community That it is I want to thank Johnny Ortiz For all the work That he does Both with the club And representing The town of Pavistraw But I want to present Roberto and The Cascada Sports Club With an official proclamation On behalf of The United States House of Representatives Not only celebrating Dominican Independence Day But celebrating The great work That the Cascada Sports Club Does every year To support The Dominican community Here in Pavistraw So on behalf of The United States House of Representatives And the people Of the 17th Congressional District Of the state of New York Please accept This proclamation Thank you Muchas gracias Por de verdad Pensar en nosotros Los dominicanos Y pensar En el disqueño Thank you ¡Canta! En la República Dominicana ¡Op! 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 ¡Cida! En la República Dominicana Gracias Gracias Así que Everybody rise Todos de pies Everybody rise Son the柬 bore A la República Dominicana A la República Dominicana By the March ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!